Zona climatológica con Ángel Meulenert. Sí, porque es el momento, precisamente cuando está saliendo, la perspectiva a la distancia se ve mayor que cuando está allá encima, ¿no? O sea, eso es un problema que día a día es así, eso no es nada extraordinario, ni es porque estamos más acercándonos cada vez más, ni porque nos estamos alejando. Pero es así, es normal por la perspectiva de la distancia que hay cuando está saliendo el sol, pues entonces se ve más grande, entonces a medida que va subiendo en el cenit, va viéndose más pequeño, pero es una perspectiva, no es nada extraordinario. Eso es lo que es, Pablo. Oye, ¿y no tiene que ver la humedad, doctor? Bueno, la humedad lo que tiene que ver es con la opacidad de la atmósfera, eso es otra cosa. Ya. Que se vea más claro o menos claro, eso es producto de la cantidad de partículas de vapor de agua que hay en la atmósfera, entonces la opacidad es menor. Y por ejemplo, cuando hay niebla, la visibilidad se disminuye, producto de ese tipo de humedad que hay en la atmósfera, horizontalmente. O sea, esas son cosas que es normal que ocurran cuando hay una alta humedad, la opacidad de la atmósfera se hace menor. Bien, pues ahí está. Siempre, siempre ilustrándonos, doctor. ¿Y cómo nos espera el día de hoy? Mira, déjame decirte que ha comenzado el mes de julio, el mes de julio es el mes más lluvioso del año estadísticamente. Con los datos históricos que tenemos, es el mes más lluvioso del año en esta región, en nuestra región centro-occidente. Y resulta que de acuerdo con los modelos de pronóstico que tenemos a nuestro alcance en este momento, pues están indicando que este mes de julio va a ser algo irregular en cuanto al comportamiento de las lluvias. Quiero decir con esto de algo irregular, que la primera quincena de julio las lluvias se van a comportar dentro de las condiciones normales para un mes de julio. Pero a partir del 17, 18 de julio vamos a ver una merma en la cantidad de lluvias. En resumen, el mes en su totalidad no va a ser tan lluvioso como fue el mes de junio, que hubo lugares donde estuvo muy por encima de los valores históricos estadísticos, pero este mes de julio va a ser lo contrario. Vamos a tener en total, después que hagamos el resumen del mes, un déficit de lluvia alrededor de un 20 a un 30% en algunos lugares, sobre todo del centro del estado. Esto realmente no es muy bueno para la agricultura, de que haya esas irregularidades, pero así es el comportamiento de la atmósfera en este momento, que vamos a tener o nos va a imponer ese régimen algo irregular en las lluvias durante el mes de julio. Y el día de hoy, el día de mañana, bueno, vamos a continuar con chubascos, con tormentas eléctricas, siempre y principalmente finalizando el día, ya para el final de la tarde, la tarde-noche, ya vamos a ver cómo empiecen a ocurrir estos episodios de tormentas eléctricas y de chubascos, cómo ocurrió en la tarde-noche de ayer. Eso es lo que tenemos, Pablo. Pues excelente, excelente, o sea, son los mismos días, calor durante el día y lluvia por la noche, ¿no? Sí, así es. Pues doctor, como siempre, muchas gracias y un enorme abrazo. Sí, cómo no, un abrazo para ti también y todos los que nos están escuchando. El paladín del clima, el doctor Ángel Meulener, todas las mañanas aquí con nosotros, son las 7 de la mañana con 43 minutos. ¡Gracias!